Una vez que vine hace tres años, el planteamiento fue seguir un proceso de trabajos de la Iglesia. El padre anterior, padre Víctor Cabrera, dejó unos fondos y hablamos con el obispo para comenzar un proceso de trabajo. El primero fue hacer la capilla del Santísimo, luego toda la restauración de la casa de pastoral. También pusimos tejer en el techo, luego arreglamos lo que es la sacristía, hicimos también los altares. Luego también planteamos la restauración total del convento. Y después con el consejo de pastoral vimos necesaria la restauración total de la Iglesia, que consistía primero en el altar de celebrar, en el ambón, el hacer el comulgatorio, toda la pintura interior, todo lo que es el coro, el museo, que ya va a funcionar a partir del 16 de octubre, todo lo que es el coro, toda lo que es la amplificación, el alumbrado, todo es un trabajo conjunto, restauración total, que prácticamente ya vamos creo que con el 80%. Para el 16 de octubre estaremos inaugurando todo este trabajo. Entonces vendrá acá el arzobispo y bendecirá toda la Iglesia restaurada. Quiero agradecer la colaboración de todos los hijos de Girón, migrantes, todos que nos ayudan semana tras semana. Este trabajo nos está costando 80 mil dólares, solo la restauración de la Iglesia. El afán mío aquí en este cantón desde que vine, algunos se extrañaron. Cuando decíamos colaboren, vamos a hacer obras, uno está de paso. Estoy aquí ya tres años, me cambiarán, pero las obras quedarán. El afán mío no es van a gloriar, sino que la casa sea digno para este cantón. También esta Iglesia sea algo que sirva como un turismo, que la gente conozca. No solo sea un turismo aprobado, sino religioso, ya que el venerado señor de Girón, pues es muy querido. También el 16 de octubre estaremos lanzando la segunda edición de la novena, que también está ampliada, está mejorada. Todo es por el afán. Tiene tres motivos todos estos trabajos. Primero, que todo esto sirva para acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios y lo segundo es también para que nos acerquemos más como hijos de este pueblo, como romereantes, devotos. Y lo tercero también es rescatar los valores culturales, tradicionales que hay. Eso queremos que el pueblo se mantenga vivo, que sea conocido y trabajamos en ese sentido. ¡Gracias!